Bueno gente, bienvenidos a este nuevo video Hoy, como sabrán, va a ser el evento de Fortnite De ese cantante que no me acuerdo el nombre Pero bueno, quise grabar un video del evento Ya que el último evento del agujero negro no lo pude grabar Porque no me dejaron entrar al Fortnite Entonces, decidí grabar este evento Espero que les guste y bueno, disfruten Ya veo que ahora se me apaga la loop Y se lo apagó Arre, arre, arre Vamos a viajar boludo La mejor es que hicieron fue el de Travis Scott Vamos a viajar Muy bien hecho ¿Esta? Primera fila, primera fila guachuales ¿Cuál pasa si mato a alguien? ¡Eh chicos, me reciben unos asientos acá en el agro! Ahí te lo muestro ¿Qué será ahí boludo? ¡Ay, nos dejen de editar! Veinte Mati, Mati, dejate de joder Matias Lo estoy jodiendo a Midas, a vos no te estoy jodiendo No me importa No, no quería joder a Mati, me terminé jodiendo a Midas Gracias Eh, ahí ya, ahí ya ya Ah no, yo, vamos, vamos, yo sabía que esto iba a pasar Vamos, comienza el evento Vamos, Tommy, Tommy, vamos Vamos, Tommy, Tommy, vamos Amigo, tengo los tres bailes Joaquín esta re duro Si, viste Ponganse todo el baile este del micrófono en llamas ¿Cuál? Bueno gente, a partir de ahora el evento va a estar así, en blanco sin nada sin nada de edición para que sea de mayor comodidad para ustedes disfruten del evento 10 segundos 5 4 3 2 1 ¡Uy! A comenzar a presentar El like, por acento ¿Qué le pasó, Joaco? Es chabón Allá, allá, allá De costado, allá Sí, chabón ¡El coronavirus! ¡El coronavirus! ¡No, el mundo este! ¡Qué mundo! ¡Eh, miren, allá al costado! Sí, amigo, estamos mirando, pero coyote ¡Ahí, el costado está al puto! Al costado, sí, boludo, es del mundo Si no, no hay nada, boludo No veo, amigo, todas las personas ¡Vamos, wech! ¡Egu, si nos ponemos chat en el juego! Dale Dale, yo le pongo a chat en el juego ¡No, tenés, tenés! ¡Hola, hola! ¡Silenciete! 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 ¡Hostia! ¡Repilo, chabón! ¡Eso me hacía, Mati! Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene el oépico, chicos! ¡No! ¡Eh! ¡Lo que dije, el portal! ¡No me llenaron, señorita! ¿Por qué estos se van a entrar, amigo? ¡Eh! ¡Vou! ¿Cómo? ¡Ripiola, chabón! ¡Hay uno bailando con tese a naranja! ¡Tommy, estás bailando con tese a naranja! ¡Soy yo! ¿Cómo lo bailás? ¡Pero es el portal! ¡Ah! ¡No, amigo! ¡No! ¡Oh, mía! ¡Se vendaste! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No! ¡No, chabón! Mira como camina por bailar el hijo de puta Che, ¿Dónde están ustedes? No sé Amigo, Fidonardo Eh, chicos, apretan el L2, pueden mirar De una mejor forma Apretan el L2, miren Ni miren el mundo, buenardo, chabón ¿Dónde se fue el chabón? Lo perdí Che, cállate un poco No, amigo Eh, le pisé, lo toqué, lo toqué, amigo Lo toqué Eh, eh, no Hola, capo Facha, bro No, amigo, facha Obvio, lo toco, lo toco Yo lo pisé, amigo, me piso la cabeza Ay, como va Al redón no me cumple El redón, tenudo El mundo es increíble, boludo Sí Ah What the fuck Eh, Juaco, estás ahí, Juaco Salí, puto What the fuck, chabón Eh, el mundo Sí Ahí está, chabón, lo tengo en una mejor forma No, amigo Amigo, chabón Increíble No, chabón, repíela, yo estoy mamadísimo Ay, 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 arriba Va a ir arriba, güey Mati, te impute el grupo Sí, se me fue el grupo, chabón Es que es muy poderoso el chabón Un trapace Es un robot Un trapace, vamos, vamos Chabón, yo estoy acá en unas escaleras, boludo No, 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 no No, no, ya están construidas No, amigo, repíela el chabón Es Terminator el chabón Sí, el chabón me está mirando, boludo Eh ¿Qué es ese, boludo? ¿Qué es eso? Ah, después de ver que es ese, boludo Que paso Chabón No Uh, tanta canción, amigo Sí, chabón Vira al mundo, boludo Vira de goyang Eh, no había mas deña rush Eh, la primeraamental No, entró viajó Amigo del mundo, está resistido El marmelón brilla de puta madre, chabón ¡Ey, estoy brillando de colores! ¡Sí, chabón! ¡Yo te lo seguí de colores! Esta mierda sí está buena ¡Chabón! ¡Está brillísimo! ¿Cómo grabo esto? Yo lo estoy grabando Apretámoslo, 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 ¿dónde te share? ¡Dónde te share! ¡Vamos a un parque de diversiones, boludo! Chabón, es increíble, boludo Muchísimo mejor, chabón 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 Está buenísimo el evento, boludo ¡Ey, lo tengo al lado, chabón! ¡No! ¡Estamos al lado, chabón! ¡No! ¡Estamos al lado, chabón! ¡Respiro con el amigo! ¡Ojalá que me venga un tiburón! ¡Esta es la canción de Tik Tok, chabón! ¡No, no, no! ¡Mal! ¡Está arriba mío, chabón! ¡Ey, mira! ¡Es Dimosh! ¡Es Dimosh! ¡Es Dimosh! ¿Dónde? ¡Dimosh! ¡Ahí! ¡Abaja! ¿Dónde es Dimosh? ¡Dimosh! ¡Juan, boludo! ¡Juan Cruz Vera! ¡Ah! La King de Juan Cruz ¡Ah, no lo veo, no lo veo! ¡Eh, amigo! ¡Ah, acá lo tengo, chabón! ¡Lo tengo al lado mío! ¡Yo estoy subiendo arriba! ¡Yo de arriba de él! ¡Yo también! ¡Ah, veo la Juana! Chabón, está re viola ¡Pero esta es la canción de Tik Tok! Y si, chabón, no la habrá creado, boludo ¡Sí, papá! ¡Es canción de él! ¡Boludo! Doy también un 보고 con el himno poco al la息o ¿Y qué hace Dimosh corriendo? Da esta corriendo ¡Eh! ¡Aaa shH seguir con él! ¡Amigo! No se lo puede alcanzar el chavo Parece, pero no ¡Eh! ¡No, What the fF! ¡Y, vamos el gordo, amigo! ¿WTF! ¡Vanen, vanen, vanen! Bro, pa... ¡Amigo! ¡Está re pierdo! ¡No! ¡No! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Shit! ¡Uh! ¡Que lo tomo, lo tomo! ¡Le trapasé las piernas! ¡Le trapasé, le trapasé! ¡Yo también! ¿Qué tenés que hacer? ¡Chabón, qué mierda nos tomamos! ¡Amigo! ¡Qué mierda nos tomamos, boludo! ¡Que estamos tan así! ¡Chabón! ¡El mundo! ¡No entiendo nada, amigo! ¿Dónde estoy, chabón? ¡Soy Iron Man! ¡Soy Iron Man! ¡Puedo volar! ¿Y el chabón dónde se fue, amigo? ¡Desapareció! ¡Amigo! ¡Está haciendo cosas acá, boludo! ¡Estamos en el espacio! ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí agua! ¡Eh, allá está el chabón! ¿Está atrás el chabón? ¡Eh! ¡Qué mierda nos tomamos! ¡Estamos re flayando, boludo! ¡Sí! ¡Está allá! ¡Puedo volar! ¡Mamigo, es increíble esto! ¡Ahí ya se está perdiendo esto! ¡Puedo volar! ¡Sí, chabón! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Esto es la de la del mapa anterior! ¡Del mapa anterior! ¡Sí, mal, boludo! ¡Oh, capaz que se destruye todo el mapa de agua! ¡Ojalá, boludo! ¡Eh! ¡Toco el portal! ¡Toco el mundo! ¡Toco el mundo! ¡Chabón! ¡Estoy aladísimo el mundo! ¡Eh! ¡No soy del mapa anterior, boludo! ¡Aca la estoy viendo, chabón! ¡Y cómo salí del mapa anterior! ¡Salii! ¡No, chabón! ¡No, chabón! ¡Sí, ignorando! ¡Chabón, diré eso, chabón! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Me flotó en la cara! ¡Estoy re flashando! ¡No, amigo! ¿Qué es Star Wars, chabón? ¿Qué nos tomamos, boludo? ¿Qué es Star Wars? ¡Star Wars! ¡No, chabón! ¡Qué bien! ¡Está bien! ¡Uh, chabón! ¡Ahí llega la muerte, chicos! ¡Ahí llega la muerte! ¡La mariposa! ¡La mariposa! ¡La grita, amigo! ¡La grita! ¡Vamos a morir, guacho! ¡Ah! ¡Amigo, la mariposa! ¡Chabón! ¡Sí, chabón! ¡Eh! ¡Boludo! ¡Terminó! ¡No! ¿Ya terminó? ¡No, chabón! ¡Amigo, buenardo, chabón! ¡No! ¡Era esperaba para que no termine más eso! ¡Sí, boludo! ¡Qué hora de que sí! ¡Machi! ¿Cómo haces para el dejadero, eh? ¡Eh! ¡Apretá de vuelta! ¡De vuelta, Shari! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Sí! ¡Amigo, estuvo buenardo, boludo! ¡Sí, chabón! ¡Fue obviamente mejor que el de Marfmello, chabón! ¡Sí, chabón! ¡El de Marfmello ni lo vi! ¡Sí, chabón! ¡Parecía re flasheando! ¡Estábamos re flasheando! ¿Qué nos tomamos, boludo? ¡Alta droga! ¡Nos tomamos para flashear todo eso! ¡Eh! ¡Las canciones estaban pioladas! ¡Bolo! ¡Cuando empezamos a volar! ¡No! ¡Cuando se puso lleno todo de agua, chabón! ¡Estábamos en el mar! ¡Eso estaba re piola! ¡Estábamos buceando! ¿Te diste cuenta? ¡Sí, chabón! ¡Sí, chabón! ¡Huebra, nigga! Bueno, chicos, hasta acá voy a finalizar este video. Si les gustó, dejen su like. Si no, me chupan huevos, güey. Pero bueno, si quieren más videos de Fortnite, dejen su like. Código de llamar un saludo en la tienda de Fortnite. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, chavales. Bye. Bye. Bye.